Música Ey Trap tapas y te quedes Tampas y te matas Stay back, full of fat Jajaja Be a man o be a mouse Be a mouse Ma te cuento a uslim He je je Ey Música Música Hier de enamor tomane enuela Aki pana nota are no ting ha Ha, 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 ha Ande yegas aquequeñan tota' rarara Ardennegas hay ta papia mane' bla 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 Negaril de na' morto man anual Jaquibandan no ta' harina o tingja Ande yegas aquequeñan tota' rarara Ardennegas nai ta' papia mane' bla 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 Negaril de na' morto man anual Si me ta' de colo me ta' pablo Si de Cuba ta' Fidel Quo no pu'a dudak de mis galera' Kilico cana' modelo de agua mi te goles cuyo sin rel, pa' papal, pa' papal a mi no te uscan ni un jende alelín y se buqué a mi te quem, cum mi cle, cum mi cle no a mi no te soldat ni' que mi te general o coronel mi te frees, mi te squeeze, y po' bir y pa' pie vote a mi sola nega go' no' Know a mi te odin' cu' police, mi te estrella denn' street y vos aquí vengo ti indomina, nega y el te n'ha morto ma' ya no' la Haki banda no te haré no ting ha 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 Anda llega a saque koyan toda rara rara Anda negas nai da papia mane bla 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 Nega real te enamor de mananuela Haki banda no te haré no ting ha 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 Anda llega a saque koyan toda rara rara Anda negas nai da papia mane bla 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 Tengo a balo da peseo o te beba prepara Na nosa, cometi mi corazón a su lugar Notas cance ribeende ribe a mi meme tu un solda Peque cance mi cobe mi zorro mi te cuefa da Mi tengo que de resto da mi una timi motiva Mi saco un dielo mi llega pero con ando complica Mi ti en core pa mi chasa to pezo to bom pisar No gusto bibe beende ribe mi co na mita Obviende dry estraño da pese ma aleja Queda real te enamor de mananuela ah ah Obviende dry estraño da pese ma aleja Mi bucinta de ene queda bla 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 Real te enamor de mananuela ah ah Haki banda no te haré no ting ha 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 Anda llega a saque koyan toda rara rara Anda negas nai da papia mane bla 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 Nega real te enamor de mananuela ah Haki banda no te haré no ting ha 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 Anda llega a saque koyan toda rara rara Anda negas nai da papia mane bla 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 ¡Suscríbete al canal!